¿Y en dónde están los que defendieron con uñas y dientes a la alcaldesa del PRIANRED, los que alegaban es persecución política orquestada por la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Dónde están también esas evidencias que la propia Sandra Cuevas dijo tener porque aseguraba, le iba a demostrar a Claudia Sheinbaum y a sus policías que las acusaciones que pesaban en su contra eran parte de un montaje y ella misma decía, ya basta de persecución política. Pues dobló las manitas, llegó muy envalentonada según al reclusorio norte para la nueva y última se presume audiencia después de que un juez determinó que Sandra Cuevas no cumplió con los términos de llevar a cabo la reparación de daños, este acuerdo reparatorio que incluía también ofrecer disculpas a los elementos que amedrentó, robó y discriminó. ¿Por qué? Porque salió a decirle a los medios de comunicación que era parte de una estrategia jurídica pero que no aceptaba los hechos. Pues hoy, con todo el dolor de su arrogancia, tuvo que agachar la cabeza y enojada, haciendo berrinche y todo, disculparse y decirle a los policías, lo siento. ¿De verdad cree la oposición que este es el tipo de gobernantes, de representantes que se merece el pueblo mexicano? Hay para que le vayan echando una pensadita porque el día de las elecciones en las urnas se va a ver de plano de qué lado está nuestro país. Si van a querer seguir que estos impresentables les vean la cara, ¿dónde está el voto de castigo si solitos los ciudadanos se castigaron? No, Morena, a ellos mismos por haber elegido a esta mujer como su representante. Y para esa oposición va dedicada La Porra. La Porra te saluda. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este, su canal, Política Palabanda. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Y antes de entrar de lleno con este tema, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte, donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información porque así se disculpó la alcaldesa, Sandra Cuevas. Según ella ofreció sus más sinceras disculpas a estos policías auxiliares que amedrentó, insultó, robó y demás. Ahora sí, se supone, pues se jugó todo, el todo por el todo. Porque con esta acción no solamente sería garantizando que se mantenga la suspensión de dicho proceso judicial, sino que también evita ser suspendida o destituida de su cargo como alcaldesa ahí en la delegación Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, esta disculpa, pues se dio precisamente ahí en una sala oratoria del reclusorio norte y lo tuvo que hacer. Tuvo que doblar las manitas Sandra Cuevas de esta manera, pero pues vamos a ver también su manera de expresarse, porque sí ve muy retadoramente a estos elementos. Muchos usuarios en redes sociales cuestionaban, bueno, no desprotejan a estos dos valientes policías que se atrevieron a denunciar, a señalar a esta mujer. Quiero referirme a los hechos que refiere la carpeta de investigación 008-03-59-2022, que con base en los principios de legalidad nos permite a las partes encontrar un equilibrio justo. Es por ello que me dirijo a ustedes, Audencio Faustino García Luna, si pudiera ponerse de pie, compañero. Director de la Región 2 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Eduardo Camacho García, Director del Sector 52 de la Policía Auxiliar, y Marcos David Chávez Arreola. Todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas, y decirles que lo siento. Del mismo modo, también ofrezco disculpas a la ciudadanía, que ha depositado su confianza en mi persona, a quienes con honor represento, dedicándoles mis esfuerzos y proyectos de superación. Pero desenfrenadamente, podríamos decir, ella alega, pues, hay persecución política, después de tantos videos que hay, y digo tantos porque no es uno, no es dos, son varios, de donde se le ve que no puede controlar, pues, su ira, no puede controlar ese, el sentirse más que los demás. Pasó con Ciudadanos, pasó con estos elementos, y no se quedaron callados, probablemente, pues sí, tenga razón este comentario de Selena, que dice que se le debe retirar el cargo a esta señora, porque hace apenas unos días, circulaba este video a través de las redes sociales, donde se presume Sandra Cuevas fue cómplice de un intento de sustracción de menores de edad. Antonio Atolini Murra escribe que tiene información de que la alcaldesa Sandra Cuevas habló para amedrentar a varios medios de comunicación, en donde se retomó esta información. Dice, está fuera de sí. Y asegura, se retomó información porque esta noticia no es nueva. El video apenas vio la luz hace algunos días y se hizo viral, pero esta nota de que Sandra Cuevas estaba involucrada en este acontecimiento, ya es del año, del pasado y pasado y pasado. Fíjese, si aquí se retomaba la información, septiembre 2021, donde decían, tiene una denuncia por intento de sustracción, y aseguraban, hay una carpeta en la fiscalía, que respalda. Entonces, salió a protagonizar esta escena de miedo, de terror, porque tienen que ver la cara de la mamá de estas pequeñitas, el involucrado, pues se dice, es pareja sentimental de Sandra Cuevas. Dice ella que hay campañas en su contra que no tienen escrúpulos, que está circulando este video del 2018, nunca se dijo que fuera nuevo, no que era actual, ¿no? No se había dado a conocer con imágenes, pero sí se sabía de este tipo de acontecimiento. Ella dice que afortunadamente, así como por arte de magia casual, iban pasando ahí los padres de las menores de las que se habla, visitaron la alcaldía para aclarar estos hechos tan incómodos. Pero aquí los únicos incómodos, pues son los invitados de Sandra Cuevas a este panel, a este TED, porque mire, tiene que ver la cara de la señora. Juzgue usted, yo ya no le voy a decir nada, juzgue usted. Buenas noches familia de la alcaldía Portemoc y del resto de la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas. Quiero hacer referencia a un video que he estado circulando el día de hoy, un video en donde refieren que intenté secuestrar a unos niños. Quiero decirles que las personas involucradas en ese video son la señora Lucío, el señor Israel y el joven Arturo. Ellos tres, a quienes conozco desde hace muchos años, quiero decirles que esos hechos no ocurrieron de la manera en que lo están queriendo hacer ver. Nunca intenté yo secuestrar a un niño y es muy importante que no utilicen a menores de edad, que no utilicen este tipo de videos para desviar y para hacer daño. No solamente a un adulto, sino también a un adulto. Bueno, yo estoy aquí para aclarar. Y la voltea a ver así automáticamente de usted sigue, es ni siquiera adelante señora Rocío, o sea, nada, nada. Ya lo tenían preparadito. Personal era con Christian Quiroz. Christian Quiroz es el nombre que precisamente coincide con esta nota que les digo, ya tiene su rato, tiene su tiempo y que aquí aseguran hay un antecedente en la fiscalía. Vamos a continuar con parte del video. Se regresó, ¿verdad? Sin embargo, nunca hubo un tema de intento de muestro. Tal vez así, que no hay ninguna carpeta de investigación. Ya asegura la señora, no hay nada. ¿Cómo limpiaron mágicamente si hay antecedentes de notas que dicen, sí hay, sí hay ahí parte de esta investigación en donde estuvo involucrada la ahora alcaldesa antes incluso de ser candidata? Estamos hablando de años atrás que ya se sabía de este tipo de acontecimientos. Pero amigos, como siempre, su opinión es la más importante. Déjenme saber su postura referente a este tema. Gracias también por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias por suscribirse, quedarse aquí con nosotros en este su canal de Política Palabanda, activar la campanita de las notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Cesti Villalpando, les mando un gran saludo, un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.